La Cooperativa del Campo de Villamartín es una de las más importantes en la provincia de Cádiz. Trigo y girasol centran las producciones que cuentan con las ayudas de la PAC. La cooperativa es entidad colaboradora de la Administración. Nosotros siempre, como filosofía, debemos hacer muchas cosas o pocas, pero las que se hagan, se hagan bien y que sean efectivas para el agricultor. No embarabascarse con querer prestar muchos servicios y luego que esos servicios no sean de calidad. Nosotros prestamos un servicio, como he dicho antes, del tema de PAC y la gente lo valora, lo valora, como he dicho, estamos ya en el entorno de cerca de las 400 expedientes de PAC. Y eso es una barbaridad en la zona que nos encontramos, de la influencia que tienen aquí los agricultores y eso no hay nada más que consultarlo y se verá que... Y es porque la gente valora ese servicio. La Cooperativa del Campo ha contribuido a consolidar la actividad agrícola en los llanos de Villamartín, que ahora afrontan un nuevo capítulo con nuevas zonas regables, unas 3.000 hectáreas, no sin grandes dificultades. Han nacido, como he dicho, en una época donde hay pocos cultivos que sean rentables propios de riego y ahora mismo, y prueba de ello, pues nos remitimos a que la mayoría, a la mayor parte de las zonas regables se está sembrando de los cultivos tradicionales de secano, como es cereal y girasol. Esos no son cultivos donde se pueda rentabilizar unas inversiones como se han hecho aquí de riego. Esperemos que las cosas vayan a mejor. Desde hace ya un par de años se están probando algunos cultivos, como es la zanahoria, los melones, el tomate, bueno, y poco a poco parece que va avanzando en buen sentido. Sus 400 socios logran importantes ahorros en la gestión de las explotaciones agrarias gracias al modelo cooperativo. Es el que tiene mucho, siempre de toda la vida de Dios, bueno, pues el agricultor más grande, pues ha tenido la posibilidad de comprar mejor y vender mejor. El que es pequeño, pues la cosa es que compra menos y demás, pues lógicamente, bueno, pues siempre ha tenido que comprar los productos que necesitan más caros y vender el que produce más barato. El hecho de la cooperativa aquí no hay grande ni chico, aquí es grande la cooperativa, pues somos grandes todos. Las cifras hablan por sí solas de la importancia de la cooperativa. 20.000 toneladas de cereal y más de 7.000 de girasol se procesan cada año. Migasa y Sovena, respectivamente, son los principales compradores de la cooperativa en la actualidad.